¡Gracias! Espinosa pasa a Pereira, la tiene Fredich, llega Oda, viene también Ackermann, es poderizo Pereira. Pereira, ahora sí, ahora sí, ahora sí, remate de Ollo, le quedó a Ackermann. Posiciones que no eran fijas, porque Espinosa que juega con la 8 abierto sobre la derecha, llega a definir sobre la izquierda. Si no era de él, era de Oda después del rebote. Ahora se equivoca Bernardi con ese taco. Espinosa, Espinosa, sigue Espinosa, va Espinosa, la quiere, Espinosa, Espinosa, Corbalán, la empala, la levanta bien Espinosa, Corbalán. Pasado para Ackermann, no va a llegar, que estaba en el punto del penal, controla la pelota del jugador Espinosa, la levanta Espinosa. Aquí está con la pelota otra vez. Espinosa, se viene Espinosa, señores. Espinosa, señores, viene Albornoz, a ver, lo estaban tomando Albornoz, no le pudo dar de cabeza. La pelota le quiere a Corbalán. Bernardi, no pudo Bernardi. Sale Espinosa, viene Ackermann, está Pereira, atención, va otra vez Oga. Viene Pereira, para Espinosa, Rodríguez que va, se frena la bola. Rodríguez que la va sacando como puede, viene Zapetti por aquí, Zapetti mete el taco, no se puede. Oga, que otra vez se mete en el área, llega Ackermann, centro para Oga. Cabezazo de Corbalán, va, ahora Espinosa, Fredrick por adentro, atención, viene Pereira también. Está Ackermann, pasó Espinosa, la hizo bien Espinosa. Eso es lo que está Ackermann, si la cambia está solito Ackermann, se viene Espinosa, Espinosa la quiso cambiar. Juega para Espinosa, va Fredrick, quiere Oga, centro para Ackermann, ¡oh Dios! Estaba Carrizo, por eso termina impactando de lleno con Gallardo. Otra vez Ackermann, se va cerrando, Oga también se cierra. La pelota de Espinosa, Espinosa para Ackermann. Montive dos, Pereira, Espinosa. Ackermann va por adentro, Oga, que quiere, sigue Oga, Guanello quiere en el segundo palo, Ackermann va al punto del penal, Espinosa para Guanello que va llegando. Espinosa, va Espinosa el autor del tanto, el primero del partido, estamos uno a uno, señores. Nada está definido, toca la pelota Espinosa, lo busca Pereira otra vez, Guanello busca otra vez en el área, Oga va, Espinosa, centro de Espinosa, nos llega Ackermann. Controlaba la pelota otra vez Espinosa, la bajó Espinosa, hiciste Espinosa, apuntó, le dio Espinosa. ¡Ah! ¡Qué cerquita que pasó! Bueno, vamos al cambio. Mano a mano como en el boxeo, ¿eh? Piña y piña. Aplausos para Espinosa que dejó la cancha luego del remate. Carranza. Surge Espinosa. Espinosa, toca Espinosa, pared con Faria, no puede Espinosa. Telechega falla, se queda parado el hombre de Balcar, se ataca por acá a Gimnasia, su momento. Centro de Espinosa, atento el argero. Salió Corbalán. Carranza, Espinosa. No puede Goña, insiste Espinosa, metió para que gire Ackermann. La revolución para Espinosa, ahí el centro que se viene, el rebote en capella. Espinosa, Carranza. Venía Timpanaro, cerrando está Espinosa, encima Telechega, sigue Espinosa. Supera a Telechega. Corbalán, salió para que después la corra por afuera. La Astra primero viene para manejarla en el lodo. Espinosa, centro de Espinosa para Faria. Factor opuesto, Faria, la mete Espinosa para Faria. Al borde de la excursión ya, abre Carranza para que surja, para que trepe. Espinosa va a Neri, busca el desborde, desequilibra. Espinosa no le da lugar a Gonia, cambió para la zurda, Espinosa coloca el cero. Espinosa, Faria, va Espinosa otra vez. Marcado Espinosa, la falta es para Gimnasia en el final. Tres más se juegan en Mendoza, la rovina, la otra por afuera, quiere el triunfo. Gimnasia levanta a Espinosa para Faria. Corner. Repasemos la acción de este buen ataque por derecha. Nuevamente Espinosa volcado para meterle el centro. Perdía Mariano González. Réplica de Gimnasia en el cierre, le queda una por lo menos al partido y es de Espinosa. Lo pierde González para dentro, me gusta para el gol. Lastra también quiere Faria, centro para Faria. Cerca. Esta es una nueva escapada de Espinosa que hizo un surco por derecha. No, entró bien Gonia. Ahí va Espinosa. Espinosa, por arriba del travesaño. El tiro de Neri. Le entrega posibilidades a un equipo que espera sobre todo el error del rival, ¿no? A Kerman que tiene un récord. Acá la vemos nuevamente, baja tarde. Corner a cero. Espinosa, Carranza. Espinosa. A Espinosa, se viene Espinosa. Levanta el centro al área, va a Tabó. Allí está Neri. Ahí va Espinosa para darle. Busca el empate de Gimnasia de Mendoza para el centro, Tabó. El arquero de Gimnasia, Pipo. Fenomenal fue, porque cuando Manso sacó el remate lo tenía encima a Alacia. Hasta los 46 vamos a jugar. Perfecto. Acá se viene con la pelota Neri. Espinosa juega muy bien con tres dedos abriendo por ahí. La viene sacando, la viene recuperando ahora Faria. Lucha por allí Espinosa con el piojo Manso. Se salvó de milagro el arco de Gimnasia y esgrima de Mendoza. Sale el lobo mendocino ahora con Neri. Neri Espinosa la metió para Carranza. Qué bien la cambió para el costado para Neri Espinosa. Se viene Gimnasia de Mendoza, va Espinosa. Centro. Va Melibilo. Limpio, quite, dice el árbitro. Se viene Espinosa. Espinosa con el balón. Espinosa, un rebote. Insiste, metió Espinosa para abajo. Porque hay lugares en la cancha donde no se puede recuperar la pelota. Hace el trabajo sucio. Viene el centro al área. Para evitar que salga Espinosa. Insiste Espinosa que cruzó toda la cancha. Metió otro centro. Arriba de Mendoza viene Neri Espinosa. Va Espinosa. Viene el centro de Espinosa para abajo. Pudo tomar lazo. Le queda para Garay. Abre la derecha para Espinosa. La tiene Neri. Viene el de San Rafael. Fondo de la caña. Gira frente a la marca de Diego Levante. Pasó. Abre la cancha a la derecha. Allí está recortado Neri Espinosa. La tiene San Rafaelino. Enganchi va hacia el medio. Frente a la marca de Canuto. Tiene el corner. Sector derecho pierde el mismo nombre. Lo va a hacer Neri Espinosa. Levanta al número 8 contra el área. Saca la torre de Pérez que iba al líder de la pelota. Otra vez le cae a Espinosa que volvía. Se la lleva para adelante con el pecho. Le pegó al arco. Busca pie. Y la sacó. El tercer piso. Maximiliano Montivero tira hacia adelante para Espinosa. Giró y pasó contra el área. Enganchó hacia afuera. Va a meter centro contra la marca de Pancho Martínez. La cambió para la zurra. Falta de Pancho. Innecesaria. Se comió los amagues del habilidoso Neri Espinosa. Necesita rápido Douglas que termine el primer tiempo. Porque está desconcertado. La tiene Espinosa que está en Douglas. Porque estamos acostumbrados a tiros certeros. A remates desde el punto del penal. Pero este fue un golazo, Juan. De arriba que había pasado gran parte también luego del entretiempo. Y al igual de Don Cavalucci y con Moreno. Bueno, y cómo lo vivió en la platea, Juan. En rara. ¿Cómo lo vivió en la platea? El campeonato, Memo García. Parece lo que lo quieren echar. No, 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 antes del partido. Va a venir el centro en la derecha de Espinosa. Y ahora es Douglas el que controla las acciones. El que se mantiene en la parte defensiva, como decías. Espera en su campo el error del rival y trata de explotar alguna contra. Ataca por la derecha. Espinosa levanta centro contra el área. Recorrió la misma. Queremos un poquito más. Queremos a quedarlo con un poquito más. ¿Por qué no? Corre Manuel Moreno. También Espinosa. Se queda el número 8 con la pelota. Juega a la izquierda. Va Buanel. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Algunas de las reuniones anteriores, teniendo en cuenta que lo que buscan es un proyecto. ¿Reiteramos los nombres anteriores? ¡Espinoza! Para que no juegue Patronato. Le aguanta Espinosa, que bien resolvió ante Garrido. Le tiró de todo Garrido, después un caño bárbaro. Contracercó para colaborar a Costa, le terminó trayendo un problema a su compañero. Va a salir ahora el conjunto mendocino. Este es Espinosa. Carranza habilita. Sale rápido de contra ahora el equipo de cola. Este es Espinosa. Si la cambia toda puede ser. No ponen a correr a Taborda, Taborda que va. La perdió. Ahí está la imprecisión. Contra todos Espinosa pica Carranza. Le va a ganar la espalda. Segunda. Garay. Buscando la pelota. Espinosa. Espinosa. Se lleva la marca de Márquez. Vaya la redundancia. Espinosa. No pasó nada. Leito Díaz. El sarquero. Independiente. Campeón con ambos. Carranza. La pelota es de Garay. Juega por afuera. Qué bueno que está el segundo tiempo. Una más tenemos que tener. ¿Para quién? No sé. Porque ahora responde Gimnasia. Se anima un poco más el equipo de Labrona. Va por afuera Carrizo. La pelota para atrás. La pelota en profundidad. Va llegando Marín. Martínez. Va cerrando en el fondo. Se cayó solito Martínez. Mirá la que hizo Martínez. Por favor. Garín por adentro. Llega Marín. Le quedaba a Garín. Lorefice que no podía. García que va. García no pudo. Y ahora Carranza por adentro. Este es Espinosa. Carranza. Espinosa. Sí, sí, sí. Tapó Galeardo. Agarrote contra. Espinosa se le fue a García. Le enganchó a Cisterna. Tenía que tocar atrás para Carranza. O pegarle mejor al arco. Buscó el primer palo. Allí Galeardo achicó bárbaro. Y se quedó con el segundo de Gimnasia. Galeano le mostraba un golpe en el torso. La pelota por afuera. Señores. Pierce viene otra vez Espinosa. A ver. Espinosa que va. Toca para Carranza. Se frena. La aguanta. Juega para Espinosa. Falta sobre Carranza. Marcando el capitán Pelegrino. La deja después Espinosa. Tocando Garay. Arranca Corbalán. Venía Pelegrino. El rebote le quiere ahoga. Tocó para Espinosa. Intenta el caño. Pasa bien Espinosa. Después lo enfrenta Pierce. Aguanta el zurdo. Mete Farías. Acá está Espinosa. Siempre jugando con una gambeta corta Espinosa. Lo marca Martínez. Para mí también hubo falta. Arranca Neri Espinosa. Tocó para Ackerman. Acompaña el zurdo Farías. Llegó. Sigue Neri Espinosa. Pasa Neri. Desbordó el centro contra Martínez. Pelegrino al córner. Le corresponde a Gimnasia. Fue lo mejor que construyó el lobo. Sí señor. La mejor jugada de Gimnasia. Mendoza en ataque. Desbordó. Le sirve la pelota a Ackerman. Apenas atrás le queda el nueve. Se suma Espinosa. Tocando Corbalán. Maniobra con Espinosa. Centro para Farías. Cruce. Durmió el boys ahí. Oga Neri. Espinosa ahí en el centro. No puede derrotar. Quedó en el rival en el Independiente. Como su amigo el doble de Arcona. ¿Se acuerda ese que manejaba todo ahí en Mendoza? Claro, sí señor. Yeguito. Yeguito. Fenómeno. Reactor de Cristo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!